Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma y es verdad porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas Luego apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca Allá dormía, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido